La aplicación lo que le va a permitir al club es poder acceder a todos los socios y a todo el público en general, es poder acceder a muchísima información en tiempo real. Los resultados, las divisiones inferiores, va a haber un calendario que va a informar cuáles son los compromisos que tiene hacia adelante el club en las distintas competencias en las que participa. Vamos a tener información del plantel, va a haber información, también una conexión entre las redes sociales que son súper importantes hoy por hoy para el club. Vamos a tener una sección de fotos, una sección de videos y la aplicación también cuenta con un sistema de notificaciones push que nos permite enviar cientos de miles de notificaciones, de hecho a todas las personas que tengan instalada la aplicación. ¿Es gratuita Sebastián? Es 100% gratuita la aplicación, la pueden descargar del Play Store o del App Store, ahora en los próximos días vamos a estar informando a través de todos los medios oficiales y vamos a poder notificar de todo. O sea, si Atlético mete un gol se va a notificar en tiempo real, en el minuto que Atlético mete el gol vamos a poder ver el minuto a minuto de cada partido, los cambios, las tarjetas, amonestaciones, todo lo que pase en los partidos, vamos a poder ver a dónde juega Atlético Tucumán en su próximo compromiso y también saber cómo llegar, esto es muy importante. Tenemos activo en la aplicación un sistema de geolocalización que nos permite indicarle a cada uno de los usuarios cómo llegar al punto donde se va a llevar a cabo el partido. ¿Y qué tipo de equipo se podrá usar? En todos los equipos, todos los equipos Android que tengan la versión 4.2.2 para arriba y en todos los dispositivos iOS. ¿Cuándo va a estar disponible eso? En las próximas 48 horas va a estar disponible, estamos terminando la cuestión legal por el tema de uso de logotipos de la institución y por el tema de uso de los logos de los sponsors, pero es inminente, estamos pensando que entre las próximas 24 a 48 horas ya la aplicación va a estar disponible en las tiendas. ¿No haces aplicaciones de otros clubes que puedas comparar? Bueno, hemos estado de hecho haciendo una investigación importante. La aplicación Atlético Tucumán no tiene nada que envidiarle a las aplicaciones de la Juventus, del Barcelona y de muchísimos equipos de nivel internacional. ¿Cuántas personas van a trabajar en este emprendimiento? Bueno, todo el departamento de prensa está detrás de este emprendimiento porque, como te decía Félix, es un canal más de comunicación que tenemos, pero va a estar a cargo de Rodolfo Jerez Cardoso y de Lucho López que va a estar a cargo de la parte de las inferiores y otras disciplinas.